Con 30 votos a favor y un voto nulo, los legisladores tabasqueños eligieron a Alejandra Díaz Alvarado como directora general del Centro de Conciliación Laboral por un periodo de seis años, que en la tarde de este miércoles rindió protesta en el recinto legislativo. Durante la sesión ordinaria del Congreso local, los diputados sometieron a votación laterna para elegir a la titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral de Tabasco, en la cual fue elegida Díaz Alvarado. Procederé a tomar la protesta prevista en el artículo 74, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Tabasco, por lo que solicito al secretario de Asuntos Parlamentarios la conduzca ante el atril que se encuentra ubicado frente al presidio. Solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadana Alejandra Díaz Alvarado, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciera así, que la Nación o el Estado se lo demanden. Las ciudadanas que también estaban en la terna son Ruth Lisset Toledo Peral y Carla Salvador Hernández, quienes obtuvieron un voto cada una. Para Noticias TVT, Flor García.